¿Qué hora es? ¿Qué hora es, cabrera? 5 y 4 Oye cabrera, estamos aquí Ahí es donde estamos En el mismísimo 23 IL En el año que se murió la egua En el mes, el día Y tres horas después El día que se murió la egua Pero hermano Hace falta Que tú mataste esos internos Mira, estamos aquí 23 IL Hay tremendo silencio aquí todavía La gente todavía no ha llegado Fueron a buscar la merienda Se van a formar una actividad Que a mucha gente le dicen el titingó Entonces aquí estamos Estamos mirando aquí como tú podrás ver El día que se murió El asesino esa Hace falta que Que la gente recorre la conciencia Y salga para acá A luchar por la libertad A ganarse su libertad Porque la libertad no se la van a ganar en su casa Calladito porque la calle está rara Y de pronto Habían dos locos Que estaban hasta tristes Para que tú veas Tú me puedes creer que después de habernos tenido dinero Ni zapatos Encantado, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Un saludo, un saludo a la gente ahí de Facebook Que te están viendo Un saludo ahí mi hermano Que tú crees que se murió la egua Viste como se murió la descarada de esas seres Después de habernos metido el tren Viste una foto ¡Viste tirarte una foto! Eh hermano ¿Y tú sabes qué? Esa gente sin zapatos Sin dinero porque además estaban cogiendo una guagua ahí Cuando vinieron los ¿Cómo se llama? La televisión esa de CNN Pusieron cara triste Cuando se había muerto la egua ¿Tú puedes entender eso, hermano? Eh... La calle de Aynaple es loco Mira, aquí estamos Viviendo un momento histórico Porque tú creas que no Hace cincuenta y pico años atrás La gente tenía tremendo pánico Estamos en 23 y L En el día Y el año que se murió la yegua ¿Qué hay? No te falta que haga Y no me conciencia Y no debes meter este tren ya Y salgas para acá, hermano Vine aquí por eso Mira, yo vivo en Arroarena Súper lejos Mira esto Me estoy encontrando con mis amigos Que vinieron a pie Yo no sé El hombre está hablando conmigo No importa Pero los amigos son para perdonarlo Te perdono, mi hermano Eh, mi hermano Aquí el día que se murió la yegua O sale que hubo la, mi hermano Hermano, se murió la yegua Hace el tremendo tren que no tenía ese tipo Hace el... Y una pila de gente que no quieren hablar Con tremendo pánico Dice, caballero Ustedes están locos Mira el tren que nada me dio Y se consorte Y lo que tenían que ir Era que matarlo por dentro Para salir a buscar su libertad Para salir a ganársela Y entonces No lo veo La policía pasa por al lado Ni me mira La gente pasa en los jibes Con las patrullas Y no hay ningún acusado montado Es algo raro Es algo raro ¿Qué estará pasando el día Que se murió la yegua, caballero? ¿Eh? ¿La gente recobrió su conciencia De libertad o qué? Hermano Tremendo perro tren Tremendo perro tren Tremendo perro tren Y todavía la gente puliendo No, que si mira Que si que ese yo No, cosas para la calle ¿Qué pasó en 23 de marzo? ¿Qué pasó en 23 de marzo? Para la calle Han matado a una pila de gente Han asesinado a una pila de gente Mi hermano ¿Qué pasó en 23 de marzo? La gente remolcada El 13 de marzo Mi hermano Laura, apoyamos Mi hermano Guardo para allá Y uno acaba de salir para la calle Y la asesina de la hermana esa Sale diciendo que se murió esa yegua Y nadie sale La gente es una atalla Pánico, raro Nadie quiere hablar Pero hasta cuando ustedes No van a querer hablar, caballero Parece mentira Tienen una pila de años ya Y han pasado una pila también Y después quieren hablar De no se que cosa De la libertad de Cuba Yo espero que la gente de Miami Se me tiren en los huarcos Ya hago un pari Porque no tiene sentido Se va a pasar trabajo por gusto Por gusto, mi hermano Tírese para acá Que lo estamos esperando Mira para que tú veas Que la naturaleza es sabia Por eso era que No me había ido esos dos días Se me había trabado el paraguas Porque la naturaleza decía Tú tienes que Imagínate tú Si pasa esto Yo estoy en Miami No me lo perdono nunca Vengo nadando No me lo perdono Mira donde estaba yo Viéndolo aquí en Hyde Finition Mira Hyde Finition aquí Viendo todo lo que es 23 y L La gente así como medio turulato No entiendo No entiendo No comprendo No comprendo No comprendo Vamos a ir transmitiendo por ahí para abajo Para que no te dejes a ir de ahí Porque te vamos a transmitir el amanecer del malecón Así que vamos a meterle cabrero Mira Mira Te puse un reto Mira ¿Dónde está? Escribí Tu reto ahí En la pared Pero papi ¿Dónde está mi pomo? ¿Y la heri se le fue? ¿El cero? ¿El cero? Ahí sí, faltó algo Se puso nervioso Se puso nervioso ¿Y dónde sale el pomo? No papi ¿El cero? Papi, se puso nervioso No, me puso nervioso No, me puso nervioso La estrella fue lo único Mira, no Tierra papi Mira, mira, mira Chiquitico para que tú entiendas Se fue Se fue Se fue Se tira Se tira Eso es tuyo Estamos aquí cabrero Espero que tú hayas entendido el graffiti Espero que tú hayas entendido Vamos 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 Aquí estamos cargando Esperando a ver qué sucede Si coge la luz el día Ponte que está el puesto Ponte que estoy puesto Ponte que estoy puesto Ponte que estoy puesto Y ahora me toca a mí, mi hermano Vamos caballero Lo veo Veo pánico en su cara Veo pánico en su cara Vamos a ir caminando San Malecón Ahora te voy a virar la cámara para el lado para que no vengas a ver la necesidad de ver el caretongo este ¿Qué es esto? Entonces vamos con cabrero Seguimos caminando Vamos a ir a la estrella lateral limita Ahora te estoy transmitiendo lo que es la parte del malecón para abajo Descargale ¿Están moviéndome? El móvil El móvil El móvil El móvil El móvil ¿Quién lo tiene? El móvil ¿Quién lo tiene? El móvil ¿En mí? El tuyo No, no, no El otro No Oye, caballero, la bandera El móvil ¿Quién lo tiene? Lo tenía en la mano No, no te quiero Dejale, papá Vamos para abajo a cabernos Vamos para abajo ahí a ver lo que es Ay, cargale Vamos a ver si llevamos la mano a ver que hay por el malecón Entonces vamos a dar una visibilidad Hasta donde llegue la...